¿Qué es Rafaela? ¿Quién toca de esa manera? ¿Qué le pasa? ¿Quién toca de esa manera? ¡No! ¡No, Rafaela! ¿Dónde está Rafaela? ¿Dónde está mi hija? Oye, tú estás ciega, tú caes en el motivo. No te hagas la graciosa, me refiero a Rafaela. ¿Qué está pasando aquí? Hemos venido por nuestra hija, devuélvanla. Aquí nadie sabe nada de tu hija. Y no tienes derecho a meterte en nuestra casa de esa manera, caramba. Nos metemos donde nos dan la gana, marginales igualados. ¿A quién le ha dicho marginal? ¡A ustedes! Ustedes son una plaga que nunca se debieron quedar en las lomas. ¡Oye, llora, coche! ¡No tienes por qué insultarnos! Llama a tu hijo, Nelly, que devuelva a Rafaela en ese mismo instante. Tú no tienes por qué darme órdenes, no eres mi patrona. ¡No me voy a arrebatar! ¡Cállate! ¡Silencio! 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 ¡Qué cándale es este y no deja dormir! ¡Ahí está! ¡Agárrenme! ¿Dónde tienes a Rafaela? ¡Habla! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Silencio! ¿Rafaela? No te hagas Pepe González. ¿Dónde está mi hija? Pero fíjate, este tipo está en pijama, el ex-chofer y mi hija. ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Fadre! ¡Fadre! ¡No, no! ¡Un momentito, un momentito! A ver si entiendo. ¿Ustedes están aquí buscando a Rafaela? ¡Sí! ¿Pero aquí no está? ¡Ay, no te creo! ¿Quién está llamando mentiroso, mi hijo? ¡Sí! ¡Su hijo se llevó a mi hermana con engaños! ¡Ay! ¿Y si los dos pasaron la noche juntos? ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Silencio! No te preocupes, Ica. Si algo pasó, Pepito lo acumplicó a Rafaela. ¡No, no, no! ¡A Rafaela no la veo desde la cómica! Oye, si tú crees que nos vas a despistar haciéndote al preocupado, ¡te equivocas! Tienes cinco segundos para decirle a Rafaela que baje. ¡Dios mío! ¡Pasaste la noche con la Rafaela! ¡Aprovecho! Mother, voy a buscarla. ¡Qué cosa! Perdón, paloseco. ¿Qué dijiste? Que si no nos devuelven a mi hermanita, subiré a buscarla. ¡Ah! ¡Mira! Hermanito, la Rafaela es una mujer del mundo. Espero que hayas cubierto sus expectativas. ¿Qué está diciendo esa muchacha? ¡Rafaela, voy por ti! Sí, hijita. Sí, sí. Búscala, búscala, búscala. No vas a ninguna parte. ¿Qué crees? ¿Que mi casa es tu chácala? ¡Ah! ¡Tú vas a dar la fina con nosotros, Nelly Camacho! Que tú entes y sales de mi casa las veces que te da la gana. ¿Hilberto, has algo? ¿Me estoy sintiendo? Bueno, en eso sí tiene razón, pues. Tú te metes a su casa cuando te da la regalada gana. Señora Sanchezca, Isabela, don Bruno, le juro por la memoria de mi viejito que Rafaela no está acá. ¿Tú le querés? ¡No! Una, a las dos, y a las... ¡Tres! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué lugarcito! Señora Sanchezca, bienvenida a mi penthouse. Una bromita. ¿Rafaela? ¡Rafaela! ¿Para mí que la tienes encerrada en ese cuartucho? Rafaela, te doy cinco segundos para que salgas de ese pocilgón. Cinco segundos o rompemos esa horrible puerta. ¡Qué nivel, por Dios! ¡Qué nivel! La señora Maldini y su hijita, la señorita Paloseco, gritando como unas callejóneras en la azotea de una casa decente. Esta no es una azotea decente. Es un basural, un... ¡Un antro! ¡Ya! Momentito, ¿eh? No insultes el penjago de mi hijo. ¡Permiso! ¡Sal de ahí! ¡Rafaela, salte ahí! ¡Rafaela! Rafaelita, hayas hecho lo que hayas hecho, te perdonamos, hijita. ¿Cuántas veces quieren que le diga que Rafaela no está acá? ¡Rafaela! 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 ¡Abre la puerta, hijita! ¡Oh, Dios! ¡Esto no funciona, mamá! ¡La tienen amordazada! ¡Isabelita, por favor, me ofendís! ¡Tú eres capaz de cualquier cosa, Pepe González! ¡Rafaela, te prometo que mami no te va a castigar! ¡No puedo abrir, mami, porque estoy totalmente calata! ¡Esto no funciona, mamá! ¡Usaremos la fuerza bruta! ¡A la una! ¡Isabela, no lo hagas! ¡A las dos! ¡No quiero ver! ¡A las tres! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta bulla? ¡Dejen dormir, Pepe, no! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Revántate! ¿Estás bien, hijita? ¡No, estoy bien! ¿Se puede saber qué hacen en mi cuarto? Isabela y doña Francesca piensan que tenemos escondida a Rafaela Demasiado tarde, Francisquita, porque con mis poderes mágicos hicimos humo a Rafaelita ¡Quiero irme de este horrible lugar! ¡Right now! Nelly, su familia tienen razón, hijita, Rafaela no está aquí ¡Seguro la tienen escondida en otro lugar! ¡Y yo no la voy sin mi hermana! ¿Qué ven ahí? ¿Satisfechas? Nelly Camacho, por favor, por lo que más quieras ¡Tú también eres madre! ¡Dime dónde está mi hija! Está bien, Francisca Maldini Ya hiciste el suficiente ridículo por un día y eso no tiene precio Así que ahora te voy a decir dónde está tu hija ¡Te dije! ¿Ella sabe dónde está mi hermana? La deben tener en un sótano, detrás de una puerta, en un cajón ¡Hola! ¿Cállate la boca y qué soca? Querida Date la media vuelta ¡Tú! Ahora sí, Francisca Maldini Exijo unas disculpas ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!